hola muy buenas a todos aquí xgabel90 presentando un nuevo vídeo desde el fly simulator 2020 en esta ocasión voy a de verdad voy a subir calama cosa que la otra cometí el fail de mi vida y subí lo que es copiapó y yo dice no calama 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 y todo lo otro calama y al final era copiapó era todo dato de copiapó pero dije calama así que perdón por eso ahora sí voy a subir de verdad calama calama aeropuerto de calama ahí sí y cambia la cosa estamos en tiempo real todo ya vamos a hablar con el típico avión sesna 152 que es un avión bastante bonito esta vez no tengo activado lo que es el control de con el mouse voy a volar así nomás con él con el puro teclado ya que al final lo voy a utilizarlo más que nada las manos no no yo lo que son los vuelos míos privados o sea personales más que nada hay utiliza el mouse pero aquí no es necesario porque al final lo único que tengo que hacer que el avión despegue y nada más y eso lo hace la ya solo ya que aquí es para mostrar ciudades después tal vez muestra un vídeo así de cómo volar distintos aviones y todo eso ya que encima está la ciudad a ver a ver mapa mundi calama este el loa tiene que ser el loa volar volar ese tipo ahí hacia el norte está calama luego voy a ir a puerto monte y luego otra sedes que también me estuvieron pidiendo en la mañana aquí en Santiago estuvo nublado pero ahora está de bueno está hay sol y nublado todavía a ver carga por favor sistema ahí tengo que buscar a ver si con el mapa hacia el norte y alejando a ver comentario saca aquí eso más abajito acá entonces me pidieron también en puertas sur de puerto monte si mucha gente me como está comentando con respecto a este tema de la de que grave mal de que no era la ciudad pero estoy en clima real cierto no, no estoy en clima real ahora sí se lo he dejado todo real perfecto es un aparate ahora sí ahora sí ahora sí como corresponde eh cambia la cosa ahí está despegando mi avioncito ahí está lo que es la avión en el aeropuerto ahí el brilli brilli hay que despegue el avión se escucha hasta real el sonido del avión que genial que genial que bien es este avión de IA me equivoqué voy a la ciudad espérate que está lento ahora cada vez que me voy acá se pone lenta esta cuestión para moverse ahí ahora sí ahora sí que sí cuánto movimiento vehicular acá qué onda el sonido de los autos se escucha real se embarró este sí pues cada ama no es copia perdona a la gente que se haya sentido ofendida porque cambié el nombre cambié la ciudad y todo ahora sí estamos bien y de hecho voy a estar en el mapa puse eh copia voy de la cuestión eh se me bullio la mente qué es esto qué es esto qué es esto que está acá esto yo creo claramente esto no es no son estos tipos de edificios lo doy por seguro a ver eh satélite a ver estoy aquí en el en el teléfono según esto esta zona que es así porque yo despegué y me fui para el norte eh dónde estoy acá eso no es mmm va ah aquí está es el colegio chukicamata a ver pero estoy ni cagando de así tal vez el edificio este que está acá ese de ahí puede ser o sea se puede aparecer un poco pero esto parece una especie de de estadio y aquí hay un montón de buses de estacionado acá y acá para la cuestión hay un colegio que está de acá instituto feria modelo jumbo ahí esto debe ser un un mall de seguro o no un jumbo y cicalama que esto que está acá en el hospital del cobre hospital del cobre qué buen nombre hospital del cobre ese es lo que estaba viendo recién ese es lo que estaba viendo recién ese es la el jumbo junto con el con el con el easy o sea que esto sí o sí es un mall los vehículos no se respetan entre ellos como en la realidad a ver eh se están robando un auto como en la realidad jajaja que le ha servido wow ahí hay un edificio gigante este debe ser el hospital que vi no? si pues debe ser o no o era era otra cosa a ver si pone esto en el mapa a lo que es el norte junto donde está esto así fue el hospital doctor carlos cisternas de calama este es el mall plaza calama justamente este que está acá atrás esto mall plaza calama y terminal agropecuario de calama está al ladito del hospital o sea que el terminal agropecuario eso es este es el terminal agropecuario ahí ahí el terminal agropecuario de calama está genial o sea no es así estamos claro pero al menos es lo que intentó ver lo que es la ida de de google o sea digo de google lo que es de la ida de microsoft lo más posible que en el futuro traten de mejorar todo esto que sea una ida más mejorada porque a ver yo creo que el intento este de una ida por replicar ciudades está bastante bien como primer intento tal vez en el futuro le enseñaran la ida a hacer mejor una mejor creación de ciudades y ahí envidia podría entrar porque envía está bastante avanzado con lo que tiene que ver con redes neuronales con redes neurales y lo que es inteligencia artificial se podría mejorar a partir de ahí o sea y en qué me baso si ya con la ida de de envidia se puede remasterizar literalmente un video antiguo del año 1920 a 4k 60 fps y con una calidad increíble como no va a ser posible que intenten replicar esto excepto esto mira este compadre este compadre anda como diciendo eh ponde voy voy para allá voy para acá qué hago qué hago qué hago está dudoso y había aquí había un edificio que literalmente estaba actuando como no sé como que le hicieron parte de la calle a ver la ida lo intentó lo intentó replicar lo hizo bien ojo para hacer una ida lo hizo súper bien se ve bonito se ve muy similar bueno no voy a decir muy similar porque yo no conozco mucho Kalama a lo más he pasado por al lado hasta lo que es el terminal de buses cuando iba a Arica también pasaba por Copiapó o sea los típicos eh buses estos de de turbos que van desde Santiago hasta Arica y hacen eh paradas entre las ciudades eso y aquí tenemos gente lo que es Kalama ahora sí de verdad lo es y no es un error bueno y más allá está la carretera que se va a lo que es San Francisco de Chiuchiu Pucara de la Sana y ahí se va hacia el norte Oyaue Chihuahua Pacu Pacu Coyahuasi aquí a ver aquí voy a demostrar mi ignorancia total porque hay un Coyahuasi con G y un Coyahuasi con H uno suena literalmente Coyahuasi y otro suena como Coyahuasi 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 la versión fruna una bueno está eso ahí estamos directamente en lo que es en Kalama gente espero que lo disfruten estamos de día estamos de día estoy aprovechando de hacerlo en la tarde que estaba haciendo un directo en Twitch de la campaña de Mass Effect 3 y estuve literalmente se llora haciendo streaming obtuve como media de visualización como a ocho personas pero ocho personas que disfrutaron ese stream el que desea unirse de repente lo hago los fines de semana muchas veces y muy pocas veces de vez en cuando lo hago durante la semana que es lo durante la tarde es que cuando el mercado está más lento y que yo trabajo directamente en casa haciendo trading y bueno en la tarde se pone muy muy lento y a ver no te aburre un poquito eso sobre todo cuando hace swing trading que es lo que yo hago dejo operaciones a largo plazo una semana dos semanas un mes incluso tres meses en algunos casos o un año dos años depende ya se gana buen dinero con eso pero requiere paciencia mucha paciencia así que gente ahora vamos a pasar a la siguiente ciudad que me estaban pidiendo continuar que era Puerta Sur de Puerto Montt y eso existe Puerta Sur de Puerto Montt mira me lo colocó aquí el Google Puerta Sur pero ahí que dice Sur nomás no dice Puerta Sur hay una puerta literal que es del Sur a ver mientras tanto voy a buscarla acá Puerto Montt Río Negro me parece que esta suena más como hace Puerto Montt cierto? así voy a buscar la que es la Puerta Sur ahora sí vamos a estar bien en Puerto Montt de hecho estaba abajo de Puerto Varaz y creo que la última vez me dijeron que no hubiera ido a Puerto Varaz así que voy a hacer una pequeña pasada por ahí antes de pasar a Concepción así que igual aunque creo que ya había mostrado Puerto Montt creo bueno y creo que tengo un día ahí con la ciudad es que a ver lamentablemente me gustaría conocer todo Chile me encantaría y lo pretendo hacer con la cámara que ya les comenté anteriormente estoy sacando unas imágenes que me están encantando en mi casa ya les mostré como grababa les subí un video que es literalmente tal cual le ha salido la grabación en la que pruebo esta camarita la FZ80 y tiene un zoom increíble un zoom óptico de 60 está bastante bien encima en 4K 30fps yo para que quiero más o sea está bastante bien esta camarita bastante bastante bien y la calidad de foto una delicia así que eso voy a ir para el sur después y estoy emocionado que cuando acabe esta pandemia quiero puro sacar foto listos para viajar démosles con todo aeródromo Marcel Marchand esperamos que cargue ok la interfaz el escaparate y aquí estamos directamente en puerto Monts esperen que este vino para acá la venta se encuentra el desplazador muy bien pero no hay que ver que no hay que ver que no hay que ver adelante qué visión de este punto pero no hay que ver que no hay que ver que no hay que ver hay que ver ¿Qué miedo? Bien, este es lo que es Puerto Montt, ahora según esto, ¿cómo se llama este? Aeródromo Marcel Marchantz. Aeródromo Marcel Marchantz. Cessnet Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra es Type Cessno, 152 miles south west de Sierra, Charlie, Bob de Foxtrot, todo lo que es Ciudad de Puerto Montt es todo eso, así que no vamos a ir para allá porque tengo justamente el aeródromo, está como hacia el norte, el norte tirado para la cordillera, de la ciudad claramente, sí, porque esto ya es como los límites de la ciudad de Puerto Montt. Bueno, aquí claramente, como les digo siempre, las ciudades no se ven reflejadas sin su fidelidad más que a uno le gustaría. A Toto, ¿cómo estará? A ver, voy a buscar la climatología real, a ver. Cielo despejado, meteorología en tiempo real. ¿Está despejado? ¿Qué sorpresa? Ah, no, no, está despejado. Ahí me colocó la nube, ¿cierto? Bueno, se está oscureciendo. Pero, ¿por qué se ve así? Pareciera como que fuese el infierno acá. Voy a ponerle nubes dispersas, a ver. Mira, se ve más bonito así. Esperamos a que cargue las nubes, ok. Meteorología, dejémosla ahí. Mucho más bonito, ¿no? Y, bueno, tal vez haga un poquito más de día porque se está atardeciendo bastante en la vida real. Meteorología. Ahí. Se ve bonito incluso. Aquí sí se ve mejor, a mi parecer. Esto debe ser algún edificio importante porque si lo colocó así de grande, en la realidad debe ser otra cosa. Esto también. ¿Qué es esto realmente? A ver, voy a buscarlo acá, en el mapa. Porque por algún motivo coloco un edificio grande, gigante, aquí abajo. A ver. Según esto, estoy... Parararara. ¿Será el Mall Paseo Costanera? ¿Será ese o no? ¿O es el terminal de buses este? Terminal de buses municipal. Porto Montt Center, Cessna Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra. Request clearance to transition Charlie Airspace. Uno coloqué las nubes y la media EFE. Ah, no, pues eso es lo de ahí. Pero esto de acá, ¿qué es? Ese es lo que... Esto, que está acá. Empresa Portorio de Porto Montt. O sea, eso que está ahí es la empresa Portorio. ¿Qué le vamos a ver? Y esto que estoy acá, sería exactamente... El Mall Paseo Costanera, debe ser. Por la... Por la parte donde está. Porque es subiendo y la bajadita esa. Y está dando justamente acá. Si es el Mall Paseo Costanera. Centro Comercial. Debe ser. Bueno, igual él me confunde el mapa del juego. Porque digo lo que es el juego así. Por cómo se creó el... El sector. Ahora, lo que es la empresa Portuaria. Se creó de esta forma. Ahí nos... Ah, de hecho hay unos botes acá. No entiendo el juego. Si habían botes, ¿por qué no los colocó? ¿Y cuál es la visual que tiene normalmente esta ciudad? A ver. Tiene una muy bonita visual. Increíble. 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 ¿Cómo se verán las mañanas? A ver. Un amanecer en Puerto Montt. Increíble. Increíble. Qué belleza. A ver. El juego en sí es muy bonito. Y además que... A pesar del tema este de lo... Del terreno. De los edificios y todo lo demás. Gráficamente está muy, muy bonito. Bellísimo. Y si hago despejado, a ver. Se lo he despejado. Precioso el juego. Precioso. Precioso, precioso, precioso. Mediodía. ¿Qué volcán es ese? Porque ese es claramente un volcán. A ver. Voy a ir a buscarla en el mapa. Me alejo, me alejo, me alejo. Y tienes visual directamente hacia acá. Que esto... Debiera ser este, ¿no? No me sale el nombre. Así que F por eso. Pero tiene una bonita visual a la cordillera directamente. Aquí se ve todo verde, pero cruzas la cordillera y es todo seco. Todo lo que es la humedad marítima se le lleva justamente a este sector de Chile. Argentina se lleva toda la parte. Ni siquiera se lleva nada. Literalmente se lleva la... Todo lo que es la sequedad. Lo que es la parte más área. Arida, digo. Área. Ah, y aquí sigue la ciudad. Ah, aquí atrás. Sigo bajo, como que estuviese de acá. Ahí. Uy. Se escuchan vehículos pasar, pero no hay ningún vehículo. Bahía. Muy bonito. Es muy, muy bonito. Y es grande. Es muy grande. Se pasó. Ah, de hecho no es el único volcán. O sea, allá afuera es la cordillera. Es que se ve tan, tan real esta cuestión. La embarró. O sea, la ciudad en sí, insisto, la generación de terreno. Claro que la generación de ciudad no es la más ideal. Pero tampoco se le puede pedir, exigir tanto a cualquier desarrolladora. No se le puede pedir, por más plata que tengan, no se le puede pedir tanto. Así que lo haga todo al milímetro de correcto. Pero lo que es la imagen, la visual, la cordillera es muy bellísimo. Bueno, aquí estamos. Aquí voy a dejarla acá. Y ahora vamos a pasar a lo que es Concepción. Que fue la otra ciudad que me estuvieron pidiendo. Menú principal. Y continuar. Me dijeron Tomei alrededores. Carriel. Aquí está. Este es el que está en puerto, en puerto. Va, en Concepción, digo, perdón. Está nublado. Vamos a volar, a ver. Está nublado, pudo. Concepción. Aeropuerto Internacional Carriel Sur. Mira, no lo que voy a meter es que voy a dejar la nube ahí, nube dispersa. No, mira, voy a dejar la nube dispersa o pocas nubes ahí, mejor. Bueno, esto es caparate. Pista del dron al 100% y chao. Que haga lo que tenga que hacer el avión. Entonces, ya que este aeropuerto está literalmente en el sur, todo esto es Concepción. No me quiero equivocar nuevamente. Sí, todo lo que es esto es Concepción. Pero, sobre todo, es esto. Esto es Concepción. Y estamos en tiempo real, que no recuerden, o sea, por eso se ve así como más anaranjado. Vaya. Pero sí le voy a poner un poquito más de comodidad visual. Voy a dejarlo aquí. Aquí. A las 3 de la tarde. Es grande. O sea, yo tengo entendido que es grande esta ciudad. Es muy, muy grande. Y acá en la hora no tengo nada así como que guau. Esta casa debe ser algo. Pero creo que es de todo menos esta casa. Vaya. A ver. R. Grande la ciudad. Y aquí, ¿qué es que hay acá? Esto debe ser como una especie de algún almacén que esté por acá. Y aquí esto debe ser un supermercado, porque ahí ya está estacionado o algo. Ahí está el aeropuerto y más allá. Ahí tenemos los cerros. Uuuh. O sea, una persona que literalmente se pone en este balcón, si es que lo tiene. Porque seguro que en una casa normal puede ver todo esto. Hay edificios también en Concepción. Según esto lo... Marcó dos edificios y uno al fondo.